Si supieras que de mi mente no te puedo apartar, solo tú eres mi debilidad, ya no me importa nadie más, eres tú mi verdad, al que quiero sin dudar. Desde que te vi, noté en tu mirar, un camino sin final, riqueza sin igual, de sentimientos y demás, nobleza sin parar, fuerza y voluntad para tus metas lograr, un mundo en tu mirar del que no pude escapar, por mucho tiempo pensé que había podido olvidar, pero cómo olvidar a alguien tan especial, bastó un segundo, no más, para que como un volcán despertaran sentimientos ya de tiempo atrás, sé que quizá no comprenderás que te quiero como a nadie más y aunque no te conozca a fondo me gustaría demostrar que lo que siento por ti es verdad. Aunque la memoria yo perdiera, de ti me volvería a enamorar, me siento como en un bal sin saber qué paso dar, no quiero molestar pero tampoco dar marcha de atrás. Cuando estoy contigo es como si volviera... Gracias. 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 Gracias.